estamos en portafolio grout en largo en china yo por ejemplo considero que habrá un punto donde no va a seguir funcionando más pero si es para inversión no invertiría en este caso por eso estamos intentando salir de esas posiciones de china de hecho segundo si es para hacer operaciones de trading trending position trading o swing trading si lo vamos a hacer entonces potencialmente hoy podríamos si queda aguanta sobre la media móvil de 200 podríamos iniciar una fase y operar no tampoco es recomendación o asesoría muy bien en este momento hace rato no se veía este tipo de movimiento no compren porfomo ya le vuelvo y les insisto si hay que volver a entrar habrá señal no nunca persigan un campo de esos hay que dejarlo que se vaya tranquilos si no compraron ayer con el vídeo de ayer tiene que verlo por favor ya ahora no es momento en este momento alibaba ha roto esa línea de tendencia azul que teníamos prevista y ya llegó a la primera zona de resistencia que previamente habíamos marcado sin embargo no ha superado el nivel de fibo de 50 por ciento ni tampoco ha llegado a la zona de price target esta zona de price target es el valor justo para mí intrínseco de alibaba zona de 98.9 por lo tanto está con una margen de seguridad está casi 10 por ciento por debajo de lo que debería estar costando en este momento entonces chequen a ver ustedes si les parece interesante para entrar o no que ya está en la zona de target que ayer les expliqué un poquito porque es tan importante si continúa subiendo el siguiente zona de resistencia sería este que está aquí que sería la 116 de zona 120 zona 100 98 9 que es nuestra zona de target si rompe continúa podría ser ese esquema no se pongan nerviosos por fomo si ya se dio el movimiento no entren en eso recuerden una de las reglas claves si entras por fomo ya eso es casi perdiendo una muy clara es la nuclear energy que vaya cuarto día consecutivo desde que dio el segundo paso yo les había avisado un tres soldados y ahora va por el cuarto será el quinto yo por ejemplo las estrategias que estoy tratando de montar a ver si logro hacer algo en esa caída si no me sigan por ejemplo ese tipo de cosas pero es una chévere verlo no chévere verlo podría en cualquier momento regresar pero me parece interesante para compartir no este es el típico caso de dark cloud cover por eso lo tenía en la lista nos hicimos un buen porcentaje en nano nuclear energy aunque yo estaba dispuesto a entrar en más shorty put hoy con la noticia de constelación energy microsoft me cambié rápidamente ese es lo que importa no importa qué opinión tengas tú sobre algo pero si ves una oportunidad un buen trader cambia opera y gana yo me salí creo que en la última entrada entrada en la zona de caída aquí en la de 50 la vendía en 13 un 6 por ciento intradiario rápido no muchos están apostando en este momento en plata en este tipo de formación que podríamos decir que es tipo protening wedge puede venir una especulación muy bonita en plata los que estén de pronto intentando entrar mejor que el oro si quisieras especular ahora en materias primas básicas para lo que viene este podría ser uno de los más importantes el tema de plata ya les habíamos dicho que por favor que plata no había hecho algo histórico oro sí y que seguramente plata lo iba a seguir era la especulación más obvia opciones funcionan muy bien en acciones hoy se movió 5% plata se estuvo muy bueno lo dijimos a tiempo estuvo excelente por mí creo que está por cumplido lo que yo les expliqué para mí el tema de interés es envidia no para mí en este momento esta lateralidad que se está produciendo puede ser para un siguiente movimiento todo porque hoy es día de vencimiento de opciones y yo veo claramente cómo se están posicionando vamos a mirar para la inspiración de hoy cómo está envidia recuerde que envidia es la que está moviendo en un 6 a 9 por ciento dependiendo si es espacio coco coco por el peso que tiene entonces casi la mayoría todo está pendiente de esta actividad y hoy pues tiene esta inspiración en los strike 120 es la clave para el día de hoy así que si se vence es el muro de call que tiene ahora vamos a ver acá 120 con cuánto hay y eran millones no 100 miles sino millones de colt y put ahí que están montados y se vence estos ya la otra semana podría haber rumbo para continuación no es es un poco mi especulación por lo tanto yo no voy a vender mi posición de envidia aún envidia break out y si efectivamente es un break out porque como ustedes pueden ver la zona de patrón que estábamos esperando y nuestra especulación de que iba a salir a la zona de 120 efectivamente pueda no en este momento seguramente ya está arriba del 2 por ciento inclusive casi cercano al 3 dependiendo donde hayas puesto tu zona de stop casi llega a la zona de 125 hoy digamos que técnicamente no lo tocó porque era alto fue 124.94 pero si sea los contratos de opciones de envidia como les comentaba yo en el twitter de hoy ya mil por ciento mil por ciento señores en dos días y buena especulación en este tipo de casos en dos días y y y y y y y ¡Gracias!